¿Qué es la importancia de exportadores y importadores? Los rubros principales que esperamos congregar son rubros como la agroindustria, productos pesqueros, confecciones y textiles, materiales para la construcción, minería y autopartes, farmacéuticos, envases y embalajes, muebles y manufacturas de madera, manufactura de cuero y calzado, servicios y joyería. Es también importante destacar la tendencia creciente que ha habido en el volumen de negocios generado en estas ruedas de encuentros empresariales. En la rueda de Ecuador, Guayaquil, se generaron negocios por aproximadamente 74 millones de dólares. En la de Bogotá, se generaron negocios por 92.5 millones de dólares y aquí en Lima esperamos que se generen negocios por lo menos por 100 millones de dólares. La razón por la cual nos hemos invitado, nos hemos convocado aquí es porque sería muy importante que ustedes nos apoyen en convocar a las empresas. Es fundamental nuestro apoyo para que las pequeñas y microempresas sepan de la realización de este evento y que se puedan aproximar a las distintas entidades de promoción, en el caso de Perú a ProPerú, pero también en sus respectivos países, Ecuador, Colombia, Bolivia. Y otro punto a resaltar es que este año en esta versión de Lima vamos a tener un país limitado, que es China. Así que creo que esos son los puntos más saltantes que quería transmitirles. Y otro punto a resaltar es que este año en esta versión de México.